Una nueva encuesta de compromiso se realizó entre abril y mayo de este año. Como Minera Antucoya, obtuvimos un 77% de compromiso según las respuestas de nuestros trabajadores. Entre los aspectos a mantener están equilibrio, trabajo, vida personal, seguridad, colaboración y cliente interno. Y queremos seguir fortaleciendo el liderazgo en todos los niveles de la organización, reconociendo las conductas y resultados que ayuden a cumplir nuestros compromisos, potenciando las oportunidades de carrera, aprendizaje y desarrollo, contribuyendo al desarrollo y sustentabilidad de las comunidades cercanas a nuestras operaciones. Una vez más agradecemos tu participación y tu compromiso con Antofagasta Minerals. Antofagasta Minerals 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 Gracias.